¿Te han informado de que no tienes autoridad para llevar a cabo una investigación aquí? Si lo dices por Jack Dupree, solo hemos intercambiado unas palabras. No me importa cuántas palabras fueran. El problema está en que te has reunido con él. Me pidió que nos viéramos. ¿Y por qué te llevaste el arma? No era mi arma. Se le cayó al agresor. No pienso tolerar vaqueros disparándose en nuestras calles. ¿Comprendes? Comprendo. Preferís dispararos vosotros mismos. Soy solo uno de los muchos inspectores de París, pero te aseguro que en este caso los jefazos me apoyan al 100%. Felicidades. Puede que te asciendan. Por tu propio bien, te recomiendo que vayas al hotel y hagas las maletas. Después uno de nuestros agentes te llevará al aeropuerto. Y otra cosa, todas las pruebas se quedan aquí. Un hombre ha preguntado por ti. Se llama Carnot, Louis Carnot. Tenía especial interés en verte. No lo conozco, pero si es tan importante, podrá esperarme. ¿Me has conseguido el coche? Por supuesto. Toma las llaves. Gracias. Nos vemos más tarde. Siempre a tu servicio. Te estoy causando tantos problemas. Tus colegas casi han acabado de cenar y tú sigues aquí retenido y de uniforme. No es culpa tuya. Es mi trabajo. ¿Sabes qué? Ya voy yo sola al aeropuerto. Puedes fichar la salida. No sé. Las órdenes serán que me asegurara de que cogieras el vuelo. ¿No confías en mí? No es eso. Una orden es una orden. Si pierdes ese avión, me quedo sin extra. Quedé en devolver el coche en el aeropuerto. ¿Qué tal si conduzco tras de ti? Vale, está bien. Pero no te alejes de mí. Me verás por el retrovisor. Mira, puedo salir delante y tú me adelantas cuando estemos en la carretera. Date prisa. ¿Hay otra forma de salir del hotel? Se puede salir por la puerta trasera, solo para empleados. ¿Puedo usarla? Te aseguro que es mucho más fácil usar la entrada delantera. Gracias. Nos vemos más tarde. Siempre a tu servicio. Gracias. ¿Sabes qué? Me siento culpable. ¿Puedo pedirte un café y un croissant? Estoy de servicio. Yo también. Pero no se trata de que te duermas o te desmayes de hambre mientras me esperas. ¿Un pequeño gesto cordial entre el FBI y la policía francesa? Vale, pero algo rápido. No podemos perder el avión. Date prisa. Tengo curiosidad por ver la trastienda de la famosa cuisine francesa. ¿Dudas acaso de la calidad de nuestros platos? En absoluto. Me alegro. Y no vas a encontrar ninguna atracción turística ahí atrás, ningún monumento. Todos los ingredientes y los platos son frescos. El resto es un secreto. Ya veo. Bueno, en ese caso me gustaría que me preparara secretamente un café y un croissant, por favor. ¡Excelente! Por fin comes algo aquí. Esta puerta está cerrada. Me dicen que soy alta, pero hasta allí no llego. No voy a avanzar más. El agente me vería. ¿Son mi café y mi croissant? Sí. El croissant está delicioso. Te va a encantar. Gracias. Buen apetit. El teléfono de atrás suena. Tengo que cogerlo. Te he traído el café y el croissant. Gracias, pero no era necesario. Bueno, ya que lo he traído, no querrás que se eche a perder, ¿no? Vale, si insistes... Date prisa. Select por el café. ¿Por qué lo he traído? Si, lo he traído. Lo he traído, no Simon saparé. Men permiten que pe possessedes a todo blanco. Gracias. ¡Cantar. Feliz habrá en la Ya está la maleta. ¿Podemos irnos? Sí, vamos. Tengo que encontrar otra forma de entrar al apartamento. No, 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 no. Me gusta el subidón de adrenalina. No, 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 no. No, no, no. No peso menos que el aire y no puedo volar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 14 del 5 de 2007 Ocurrió un extraño incidente con la caja 16 del 5 de 2007 Finalmente conseguí abrirla No lo habría conseguido sin la llave Dentro hay documentos escritos en francés Por desgracia la mayoría están muy dañados Encontré un objeto de metal extraño en un compartimento No tengo ni idea de para qué sirve 19 del 5 de 2007 Pedí que me tradujera en una de las páginas mejor conservadas Según decía, mi ancestro se cambió de nombre inmediatamente Después de llegar a Nueva Orleans Su verdadero nombre era Gerard Louis de Bougainville Llegó desde Francia sobre el 1793 14 del 6 de 2007 He decidido explorar mis raíces Hoy salgo hacia Francia He estado posponiendo este viaje pero creo que es lo mejor 30 de julio de 2007 París es verdaderamente precioso en esta época Especialmente porque he encontrado un apartamento en el centro Al limpiar he encontrado un viejo compartimento oculto en la ventana de la guardilla 2 de agosto de 2007 Mi primera búsqueda en los archivos no ha sido fructífera Siento como si alguien intentara entorpecerme el camino 4 de agosto de 2007 Ayer alguien entró en mi apartamento Por suerte los documentos estaban bien escondidos En realidad no desapareció nada Informé a la policía pero no le dieron mucha importancia Creo que viene alguien Será mejor que me esconda No, 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 no Siento estar robándote tu precioso tiempo ¿Sí? Por favor, cuéntame qué le pasó a Jack He oído que lo han arrestado ¿Por qué me preguntas eso a mí en lugar de a la policía francesa? Como ciudadana americana podrías tener otro punto de vista Eso es irrelevante ¿Jack es amigo tuyo? Lo conocí en Nueva Orleans Fui por negocios a firmar unos contratos de construcción Trabajamos bien juntos ¿Ha sido este año? Sí, hace unos meses ¿Eso es todo de lo que querías hablar? Me gustaría saber si podría ayudarte de algún modo No creo, pero déjame tu tarjeta de visita por si acaso Por supuesto, aquí tienes Luis Cagnott, empresario de construcción ¿En qué se basa la acusación contra Jack? ¿Han encontrado pruebas en su apartamento? Encontraron el cuerpo de su amante Parece una prueba contundente, ¿no crees? Jack me dijo que tenía unos documentos muy valiosos en su apartamento ¿Los han recuperado? Por favor, pregunta a la policía ¿Por qué te interesan tanto esos documentos? Fue la última cosa de la que hablamos De algún modo se grabó en mi memoria Si me perdonas, voy muy mal de tiempo Gracias por la conversación No confío en él Sus preguntas sobre los documentos me hacen dudar Y todo eso sobre Nueva Orleans ¿Podría ser un accidente? ¿Tenéis caja fuerte? Sí ¿Qué te gustaría guardar en ella? Esta cajita Esta caja es muy valiosa No quiero arriesgarme a tenerla en la habitación Sí Veo que es un objeto bastante antiguo y precioso Es prácticamente una herencia familiar ¿Te interesan las antigüedades? No mucho Bueno, si cambias de idea Tengo un amigo experto en ese campo Gracias, pero no Solo preguntaba Puede que necesite que me devuelvas la caja pronto No hay problema Cuando quieras No hay problema